Vamos a presentarles el trabajo de la Descripción Escológica de la Jaiba Calinectes, de la zona de Mangral, de Tancholito de la Paz, Baja California Sur. El equipo está formado por Perla, María José, Alfonso, Alex, Fernanda, Ángel y el señor de Domás. Bueno, vamos a hablar un poco de la esología. La esología es la esencia que se encarga de estudiar las estructuras, el desarrollo y la actividad vital de los tejidos. Su importancia radica en comprender cómo se relacionan los tejidos y su funcionamiento con las estructuras de cuerpo. Esto nos da a conocer diferentes tipos de organización en cuanto se refiere al tejido, que va del anatómico molecular al morfológico microscópico, para lo cual se usan diferentes técnicas e instrumentos para cumplir el objetivo básico de la esología, que es el conocer la sistematización estructural cambiante de las células y los tejidos corporales. La esología tiene una relevancia en diferentes campos, como la medicina, la biología, la ecología, entre otras, ya que aporta la información que va de lo general a lo particular de los seres vivos, y nos ayuda a comprender cómo se constituyen los organismos y poder así interpretar y diagnosticar ecoscópicamente a estos. El organismo estudiado pertenece a la familia oportunide y se considera como uno de los principales carnívoros oportunistas de poblaciones de voluscos y concesos pequeños. La familia se caracteriza morfolgicamente por presentar cefalotórax fuertemente fusionado y comprimido, como se observa aquí, y una modificación en el último par de periópodos, los cuales les sirve para la situación y desplazarse a la columna del agua. La familia presenta dos fases en su ciclo de vida, la primera se compone por la fase flanctónica, la cual constituye el desarrollo larval, y la fase ventónica que se realiza en algunas costeras y escuarios para su crecimiento y reproducción. En cuanto al género calinectes, sabemos que es de importancia pesquera en todo el mundo, se distribuye en la parte del Océano Pacífico, el Atlántico, las costas occidentales de África y las costas de Europa. En el mundo se cuentan con 17 especies del género y 5 se encuentran en México, 2 en el Golfo de México y 3 en el Océano Pacífico Mexicano, de los cuales tenemos a calinectes belicosos, calinectes acuartos y torsotos. En el estado de Bantelifornia Sur se tiene importancia pesquera iniciando en 1983 y teniendo un auge hasta 1900, lo cual provocó una disminución en sus poblaciones de este género. Deciéndonos más específicos, en La Paz, no se caracteriza a este género como de importancia comercial, ya que su pesca es prácticamente baja y solamente se usa para comercios en mercados locales y como carnaval. Bueno, dentro de los antecedentes encontramos un montón de antecedentes de cruzacións y decidimos poner los más antiguos y dos de los más recientes. El primero fue hecho por Fleinster en el 59, el cual realizó una descripción histológica de las grancias y el riñón del cangrejo o cifo de Áfricas. Barker y Gibson del 78 realizaron una descripción morfostológica del tracto digestivo del portuido Sila Serrata. Y los más recientes es de Castillo y colaboradores en el 2008 realizaron una descripción histomorfológica de las grancias masculinas del cangrejo o cifo de Tordatos. Y ellos y colaboradores en el 2012 realizaron un estudio historífico para determinar la biología reproductiva del portuido Carcinus maigas. Bueno, para la metodología nos dirigimos a la parte del mandlar de András del San Mar, que es el Conchalito. Obtribuimos dos organismos de tamaño mediano y se llevaron al laboratorio de histología, en el cual se relajaron con hielo y después se procedió a la disección. En la disección se tomaron muestras de aproximadamente un cuarto del histocasset para que cubrieran sin tener ningún problema. Se ingresaron al histocasset, ya previamente etiquetado, y dependiendo de si estaban calcificadas, se metían en pincel y si no, se metían en hormonas del 10%. Ahí se dejaron 72 horas y después se inició con el lavado por 24 horas con agua corriente. Después de la preservación se metieron a un procesador automático de tejido, en el cual se hizo la deshidratación con alcohol creciente a las proporciones que están ahí. Después al aclaramiento con cintisol y se pasó finalmente a la infiltración y parafina líquida. Después se tomaron normalmente los histocassets y se metieron en los montes de infusión para hacer un bloque de infusión. Estos bloques se sacaron y se metieron en el micrótomo. Se realizaron cortes de cuatro pulgas, corte quitado. Y estos cortes se pasaron a un baño de plantación muy granelina para facilitar que se pudieran tomar más fácil en el cortojetos. Ya en el cortojetos se dividieron las muestras de especificado para hacer las restricciones que eran la hematoxilina, la osteocina, la safranina O y la hirubicina. Ok, bueno, en cuanto a los resultados, el primer ordeno identificado fue el gastronito. En la literatura se menciona el gastronito como una estructura que se compone de dos partes distoidales, que es la parte de reserva mineral. Las dos porciones distoidales están separadas por un pliegue, como se ve aquí, de epitelio cilíndrico simple. La literatura indica que este epitelio cilíndrico simple sirve para dos cosas. La primera, para secretar la matriz orgánica que vemos en la figura 2F, que es esta coloración roja de los sinófila. Y también para mover el calcio, que está de la hemolinfa al gastrolito. En el pliegue del epitelio cilíndrico simple podemos ver que regresa y se va separando, el cual lo une una porción de tejido conjuntivo laxo hasta llegar a una porción de tejido muscular estrellado, como se ve en la figura B. O sea, esta es la parte del tejido conjuntivo y esta es la parte del músculo. En la figura 2E se observa, en el gran aumento, que existen dos arreglos de este músculo, la parte transversal y la parte longitudinal. Y, bueno, en cuanto a eso, en las estructuras discoidales se componen dos principales componentes. Como ya dije, la parte disorganiza, que es la secuenta del deputio cilíndrico simple, y la parte mineralizada, que constituye como una reserva en el proceso de la entisis que conlleva este organismo a su crecimiento. También tenemos el hepatopatrides. Esta es la parte... El hepatopatrides es un órgano tubular que se encuentra ocupando la mayor parte de su manitura es de los frutáceos. Y este se puede dividir el túbulo en tres partes, la parte proximal, la parte media y la parte distal. En la figura A y B se pueden observar túbulos de la zona proximal, y en la C y D son túbulos de la parte media. Si se observa, la luz de los túbulos proximales es un poco más amplia, a contraste de los túbulos medios. Esto se debe a que generalmente en la parte proximal se tienen más células B. Las células B son estas células que tienen una vacuola grande con un núcleo un poco basal que se encuentra mejor visto en estas partes. Y esa vacuola se encarga de secretar enzimas trigástricas. Es por eso que esta luz es más amplia, porque ahí se inicia toda esa secreción para ayudar a toda la parte de las enzimas trigástricas. También en estos túbulos se pueden encontrar las R. Las células R son comunes en casi todos los túbulos, porque se encargan de fagocitar células que ya no sirven, y también sirven como almacenamiento de lípidos en la mayoría de los frutáceos. Las células, digo, perdón, el túbulo que se encuentra en la figura C tiene unas células que se encuentran en los extremos distales del túbulo que se llaman células C o células primonarias. Estas células se encargan de generar las nuevas células que serán células R, células F o células B, como par bolas. Las células F son las que se encuentran en la figura C y en la figura B. Son células de tipo cilíndrico y se llaman células fibrilares. Estas se encuentran mayormente en los túbulos en la parte media o en la parte proximal, aunque es más común verlos en la parte izquierda. El género de gabinetes, el aparato reproductor masculino del género de gabinetes, se caracteriza por tener tres partes principales, que son los testis, los bases operantes y el pene externo, los penes externos. Aquí, pues, tenemos varias estructuras interesantes que en la bibliografía con la que comparamos nos encontraban. Por ejemplo, esas como células grandes eosinópticas, en sí no son células porque no tienen un núcleo. Estas, al investigar, llegamos a la conclusión que eran reservas citoplasmáticas, reservas de inclusión citoplasmática. Estos no tienen ninguna función metabólica, pero sí tienen una función de reserva alimenticia y de secreción. En la laminilla de tanto gónada como estómago podemos encontrar hepatopancias. El hepatopancias abarca gran parte del corte y en su parte derecha nosotros podemos observar lo que sería la gónada. La gónada tiene un arreglo bastante irregular, pero lo podemos distinguir por el epitelio plano simple que tiene dentro del vaso diferente anterior. Este vaso diferente anterior, con este tipo de epitelio, nos indica que está en la etapa madura. También otras cosas que podemos observar en su parte superior derecha son los espermatóforos. Esos espermatóforos no se encuentran, como digo, en un arreglo concéntrico, como se podría ver en alguna bibliografía, pero no pudimos demarcar los pequeños espermatóforos, son unas líneas muy ligeras de color vasófilo. Bueno, la faiba tiene dos ojos pediculados compuestos que le sirven para tener un mejor empuje a diferentes distancias. La unidad básica de los ojos compuestos son las omatidias. Cada omatidia supuestamente está compuesta por córnea con los cristalinos, retícula celular, células inundadas y ratón. En la figura A tenemos la córnea, o venida con la hematoxilina en osina, que se divide en tres capas. La primera, la más externa y un poco gruesa, vasófila, es el epitelio plano estratificado. La intermedia, más gruesa y asinófila, es tejido con un tipo denso. Y la última, igual más sófila, pero más cercana y es la más interna, es epitelio planosíptico. La función de la córnea sirve como bandera contra el ambiente externo y además regula la entrada de luz y el fondo. En la figura B se ve igual la córnea. Se ve la córnea, los conos cristalinos, la retina o la celular y las células plasmáticas, que igualmente se ven aquí pero más cerca. La función de los conos es interpretar la refracción del ambiente para formar la imagen. Esta capa de retícula celular simplemente divide los conos de las células plasmáticas. Y las células plasmáticas sirven como para fabricar y para el almacenamiento de nutrientes. El rabdoma que aquí apenas se ve está en el centro, este es un corte transpensal y es una extensión del nervio óptico que lleva indicaciones al cerebro. Este es el rabdoma y las células plasmáticas en corte longitudinal. Se ve que el rabdoma está en el centro y las células plasmáticas lo rodean. Esta estructura se ve mucho en los animales de vida diurna o que vienen a los estupios. Por lo tanto, los ojos compuestos le sirven a la jaiva en su estupio de margar. Tenemos un corte de músculo esquelético, se ven las fibras largas y las estrellas vasófilas transversales con núcleos heliféricos, vasófilos también. No es esquelético porque no se deben traficar las células. Y es un músculo que es un músculo de las quelas. El músculo es un aliado esquelético, es el único corte de movimiento voluntario. Por lo tanto, las quelas tienen movimiento voluntario. Una característica diagnóstica de la familia Portúmide es que tiene dos pares de filobranquias en unas cámaras que se llaman cámaras branquiales. Esto le permite al organismo salir del agua y mantener las branquias húmedas sin morir de asfixia como un pecesito que lo sacaría. Aquí podemos ver una lameda branquial, un filamento branquial, disculpen. En medio de este filamento corren vasos sanguíneos y también podemos encontrar un nefrocito, del cual vamos a hablar más adelante. La forma de las lamedas que corren de manera perpendicular al filamento branquial son un poquito anchas en la base y después se vuelven muy muy delgadas. Y en la punta tienen una forma como de bombillo. Este bombillo se llama canal marginal y se cree que recorre la periferia de las lamelas para evitar que las lamelas colapsen entre sí, dificultar y que así facilite, al estar separadas, que así facilite el intercambio gaseoso. Aquí ambas imágenes pero con mayor aumento podemos observar esta estructura que se llama nefrocito, la cual es una característica diagnóstica de esta estructura. Son las pequeñas paculitas que tiene aquí y el resto de las células a su alrededor tiene canales como los que encontraríamos en el riñón de un vertebrado. Esta estructura tiene funciones osmóticas y es excretoras. Aquí tenemos la base de una lamela, perdón, de tres lamelas, pero aquí podemos observar a detalle estas estructuras de aquí, que son células pilares. Las células pilares funcionan como soporte entre las dos paredes de la lamela y evitan que la lamela colapse sobre sí misma y dificulten el flujo de la hemolinfa. Si esto ocurriese, el organismo moriría de asfixia aunque sus ranques estuvieran bien oxigenadas, simplemente no correría la hemolinfa ya oxigenada y no llegaría el oxígeno al resto de tejidos del cuerpo. Bueno, ya para concluir las estructuras observadas y el trabajo, encontramos diversas lángulas embebidas en una matriz de tejido conjunctivo dentro y regular. Bueno, ambas, si se observan la figura B y la figura C, ambas están compuestas por el criterio subhírico simple, aquí es en un núcleo, se llama el criterio subhírico de la periferia, en la parte más estal del núcleo. Estas glándulas, ambas, son asinales por contener un pequeño espacio de luz aquí. Dentro de la literatura no encontramos específicamente cuál función tenía cada glándula, porque no describían isológicamente cada hormonía si lo comparaban con la función que desempeñaba. Pero nosotros tenemos dos teorías de lo que podría ser. Estas podrían ser dos porciones diferentes de una ramificación de una glándula, o sea, de diferentes partes de una glándula ramificada. O puede ser que la parte de las glándulas con secreción serosa, como ya lo mencioné en el gastronito, estén secretando la matriz orgánica que contiene las porciones mineralizadas del gastronito. Y también puede ser que la glándula de secreción mucosa, que es esta que se ve, esté relacionada con la sustancia, que promueve la eclipsis durante el proceso de crecimiento de los crustáceos. Y bueno, dentro de glándulas podemos encontrar en crustáceos en general, glándulas en el ojo, glándulas en muchos lados, pero en realidad me aventuraría mucho a decirles que esa glándula es yo para eso y esa glándula es yo para otra cosa. Así que, bueno. Bueno, la histología es una herramienta muy usada en la biología para la observación de microestructuras y con ayuda de la extensión podemos diferenciar entre estructuras muy semejantes. Entonces, al nacer en la histología también surge la comparación muy famosa de que cualquier organismo que no sea vertebrado es un organismo simple. Y bueno, pues nosotros queríamos hacer énfasis en que no por ser un organismo no vertebrado, así sea una babosa o una jaima o algún otro organismo, tiene su complejidad a su forma, porque aunque no presenta las mismas estructuras que el patrón de un vertebrado que hemos estado viendo en clase, presenta, ha desarrollado otras estructuras o modificadas estructuras que antes sí tenía para desempeñar funciones específicas y adaptarse a su medio. Y pues es así como ha sobrevivido millones de años y muchas gracias.